El Valle de Tierras Casadas La alta montaña habitaba por el lleno y el mundo Y entraron en ese mundo desconocido Donde los cerros eran peores y hundidos Y el aire húmedo y pesado Les fue difícil vencer al árbol y a la lluvia Al calor y a la maleza En cuanto a investigar la tierra salvaje y esteril Chachapoyas se llamaron Por siglos lucharon contra la selva Que querían recuperar espacios perdidos En Pajatén La naturaleza venció con el correcto tiempo En la zona del Putcubamba El hombre la doblegó Y en esa lucha Supo que un día vendría una nueva humanidad Entonces ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 cabeza una canadina mía de la eternidad, como lanzando una advertencia. Los sarcófagos de la Amazonas son todos perincaicos y su antigüedad ha quedado fijada mediante el proceso del radiocarbono o carbono 14, sabemos que se remontan al siglo XIII, es decir, a 1200, 1250, 1300 a los uno después de Cristo. Este cráneo pertenece a uno de los personajes que fueron colocados en sarcófagos. Está preparado en dos partes, hay una preparación perfecta y acá una pseudo preparación o no terminada. Aquí nosotros mantenemos nuestros objetos, como por ejemplo estas tallas de hueso, fueron utilizadas en el arte textil, pero llevan en su parte superior unas talladuras, por ejemplo esta exhibe unas garras de tres garras. Y acá este otro objeto de hueso muestra en el talla un pájaro con las alas extendidas. El grupo de sarcófagos principales que hemos estudiado estaba prácticamente intacto. Y así lo hemos dejado. Sin embargo, tuvimos que recuperar algunos de los objetos que habían sido revueltos por las aves, por las aves y por los coedores. Y es así como hemos traído al museo algunos de ellos. Estas cabezas pues no corresponden al grupo principal. Son de otros grupos que han sido, en tiempos no precisados, han sido depredados por los comarcanos en búsqueda de oro. Y ellos han dejado en algunos casos estas pesadas cabezas en el camino. Ya no las han querido portar a su casa o en fin. Y es así como estos objetos que estaban regados y se iban a destruir indefectiblemente con los con el clima, con las lluvias, han sido salvadas por nosotros para su estudio. Y es así como pudimos hoy en el museo tener una idea exacta de cuál era la materia utilizada para los acuerdos. Sabemos que es arcilla y que es una arcilla que está mezclada con un taja para una mayor consistencia. Con el corrección de los siglos, con la llegada de otras culturas y otros dioses, los dedos descendientes de los Chachapoyas parecen haber regalado la verdadera historia de los turmachos a oscuras esquinas de la memoria. Los pueblos de los siglos, los siglos de los siglos de los municipios, dicen que pues se enganzanaron las chulpas, pues pues las pardinas, la mujer, para la Jesús, por lo demás, el castigo de Dios. Los pueblos de los siglos, todos los siglos de los siglos, la mujer, contra hints de SanFarmang, y la mujer. Para el ba состояниero de los siglos, por lo demás, por lo demás, cuando se extiende a uno, a uno de sus matrimonios, de los siglos de los siglos, a uno, a uno, a uno de sus deutsche nematres, entre los siglos de los siglos. No sabían morir y vino un juicio, dice, y con cada adulto vino un juicio y para escapar se aburrían algunos peños a hacer sus pruebas. No sabían morir, aumentaron hacia adelante como hormigas, ¿no? Entonces, que hasta lograron tener piedras para asegurar sobre las piedras, ahora no había piedras. Pero de algunas veces se le volvieron a hacer unas parterías, unas peñas, pero no lo hice hoy. Los vivientes que habitan en esta zona, de que muchos han, por decir, han se multiplicado exageradamente y no había sitio donde vivir. Y para sellar sus productos. Y de lo menos que probaban, por decirse, esta cantidad de cadeno y acomodarle sobre alguna piedra, para sembrar algunas plantas. Y de esa manera, por eso, satisfacer la hambre que tenía en varios tiempos. Y por eso, tenía la suficiente economía para poder vivir. Pero llegó el momento en que ellos se animan a morir. Y tuvieron conocimientos al respecto de que había venido a otra clase de comunidad. Y tendrían que encontrar los restos que ellos han dejado. Y han comenzado a destruir sus masijas y todo utensilio de cocina. Y también otras cosas. Y han destruido todo y de manera extraordinaria también lo encontramos. Pero estoy contándonos que... Sea hasta el momento. Y todo es uno. Esos caprichos de la memoria y el tiempo. Los habitantes de los Andes...